hola cómo están bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a compartir esta receta súper deliciosa de este pan que yo le llamo fruta de horno tal vez tú lo conoces de otra forma pero por aquí les voy a compartir la receta si quieres aprender cómo prepararlo acompáñame que a continuación te compartiré los ingredientes que serían yo aquí tengo cuatro tazas de harina harina de todo uso vamos a necesitar un poquito más de harina extra una taza de agua tibia una taza de manteca de cerdo un poco de azúcar sprinkles o alegrías estas este cositas de colores no sé cómo las conozcan y para el atole vamos a necesitar maicena maicena natural sin sabor una varita de canela leche condensada y canela así que vamos a comenzar con la preparación de este delicioso pan de fruta de horno vamos a comenzar preparando el atole que va a ser el relleno para esta fruta de horno yo aquí en esta olla estoy poniendo dos tazas de agua a calentar voy a agregar la varita de canela y lo vamos a dejar hervir unos minutitos mientras tanto en media taza de agua fría voy a poner como más o menos unas cuatro cucharadas de maicena esto es para que el atole nos espese si tú quieres que espese más puedes poner más maicena vamos a mover muy bien para desbaratar todos esos grumitos y ya cuando la canela hirvió unos minutitos que se ve un tono así como rosadito es cuando vamos a agregar la maicena en este momento vamos a estar batiendo batiendo no dejen de mover porque se les va a hacer grumos y también en este momento le voy a estar agregando leche condensada al gusto no les estoy dando cantidad de leche condensada porque eso es al gusto dependiendo qué tan dulce tú quieras este atole vamos a estar moviendo moviendo para que vaya espesando ya que espeso entonces si apagamos del fuego y lo retiramos para que no se nos vaya a pegar yo agrego un poquito más de leche condensada y pues ya esto ya está listo casi el atolito y miren ya el atolito ya estuvo así que lo vamos a dejar enfriar ya cuando enfría espesa un poco más así que ahora sí vamos a comenzar a preparar la masa para hacer la fruta de horno y por aquí tengo cuatro tazas de harina todo uso vamos a agregar una taza de manteca de cerdo vamos a estar moviendo muy bien para que toda la harina se impregne muy muy bien de la manteca ya que tiene la consistencia así como pueden ver ya que la harina pues absorbió toda la manteca vamos a estar agregando una taza de agua tibia vamos a agregar toda la taza de agua tibia vamos a amasar muy bien pareciera que esta mezcla nos va a quedar muy aguada pero no te queda aguada los ingredientes yo te los estoy dando exactos te va a quedar la masa una consistencia muy muy buena solamente tienes que ir amasando para que todo se vaya esté mezclando muy muy bien no necesitas amasar mucho tiempo unos minutitos queda la masa bien bonita ya que tiene esta consistencia yo la voy a poner en una mesa de trabajo que esté muy muy limpia y vamos a comenzar a amasar ya cuando la masa tiene una consistencia lisita es que ya está lista para dejarla reposar yo la voy a estar amasando un poquito y ahorita les muestro y ya que la amasamos la vamos a tapar con una toalla o con lo que ustedes tengan para que repose unos 15 a 20 minutos ya la masa reposó 20 minutos vamos a amasar un poquito y pueden ver la consistencia tan buena que tiene vamos a comenzar a cortar y hacer las bolitas yo voy a estar haciendo bolitas pequeñas el tamaño dependerá qué tan grande tú quieres el pan yo lo voy a estar haciendo así con toda la masa hasta terminar ya que hicimos todas las bolitas las vamos a tapar nuevamente con la servilleta para que no se nos oríen y se nos pongan como secas de la parte de arriba yo puse en la mesa de trabajo suficiente harina vamos a estar poniendo la bolita de masa la enharinamos muy bien y vamos a estar estirando con el rodillo son unos leves movimientos de atrás para adelante y ya cuando logramos estirar la masa vamos a poner un poquito de harina en medio y vamos a dar dos dobleces como pueden ver aquí en el vídeo así como lo ven así lo vamos a estar haciendo estiramos nuevamente ya que estiramos muy bien es el mismo proceso ponemos un poquito de harina hacemos dos dobleces y estiramos nuevamente yo le estoy haciendo solamente dos dobleces si ustedes quieren pueden hacer más pero con dos dobleces queda muy bien este pan así que vamos a estar estirando muy muy bien hasta que nos quede la masa bien bien delgadita como una hoja de papel así les tiene que quedar bien delgadita como la masa tiene una consistencia muy muy buena pues no es difícil que te quede así de delgadita no se te rompe para nada como ustedes pueden ver miren yo la estoy estirando por todos lados ya que la estiré bien la voy a poner ahí y la voy a reservar y lo voy a seguir haciendo el mismo proceso con todas las bolitas de masa hasta terminar aquí tengo una charola de horno voy a estar poniendo un poco de manteca para que no se nos vaya a estar pegando el pan vamos a comenzar a hacer el pan vamos a poner en el centro un poquito de atole en las orillas yo estoy poniendo un poquito de huevo batido esto es para que pegue y al momento de cocinar el pan no se nos vaya a salir el relleno así lo voy a estar haciendo con toda la masa hasta terminar yo derretí un poquito de manteca de cerdo y con una brocha de cocina voy a estar poniendo a todo el pan por la parte de arriba ya que le puse manteca a todo vamos a estar dando una rociadita de azúcar a todo a todo le vamos a rociar un poquito de azúcar ya que le pusimos el azúcar vamos a estar poniendo las alegrías o los sprinkles como ustedes los conozcan y ahora sí vamos a meter la charola al horno a 350 grados fahrenheit por 18 minutos ya estuvo el pan y les muestro así es como nos va quedando la fruta de horno como pueden ver es bien fácil y sencillo hacer este pan no tiene ciencia no es cosa del otro mundo y pues aquí les comparto el resultado final de esas cuatro tazas de harina a mí me salieron alrededor de 42 a 45 piezas de pan pero todo dependerá de qué tamaño tú lo hagas si lo haces más grande pues te van a salir menos piezas pero así es como nos queda bien doradito bien sabroso con el atolito nombre cállense la boca vale la pena preparar este pan porque es de los panes que casi ya nunca uno los come y aquí les voy a demostrar cómo nos queda este pan de esponjadito si pueden ver las capitas son los dobleces que le dimos a la masa miren nada más bien esponjadito el sabor no se diga ese sabor que tiene este pan súper delicioso pueden ver ahí apreciar el relleno es lo más delicioso de este pan me encanta este relleno que yo preparo pero si tú quieres hacer otro tipo de relleno es totalmente opcional lo puedes hacer pero aquí te comparto esta receta con muchísimo cariño espero te guste la prepares si te gustó no se te olvide regalarme un like compartir el vídeo y suscribirte a mi canal nos vemos hasta la próxima con una receta nueva